Que soy oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis camisas Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis camisas Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley